Hola a todos muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en el park de La Poma Me encuentro aquí con Jonathan, que hace un montón que nos veis en el canal Y tenemos aquí también a Javi ¿Qué pasa gente? Javi, los que me seguís en Instagram lo conocéis ya Porque es quien me entrena, quien me está ayudando con el brazo Para recuperar todo lo que es la movilidad bien y lo que es la fuerza, la musculatura Y me hacen los entrenos, así que si queréis seguirle voy a dejar su Instagram He quedado también con Mati que está por ahí arriba cambiando la horquilla y va a bajar ahora Mirad lo que han puesto aquí en La Poma saliendo del bolo Una rampa de acá en madera y está muy bien porque así puedes tirar el truco si queréis ir más suave Que ir cayendo directamente al suelo y puedes volar un poquito más Lo bueno es que la podemos mover de un lado al otro, es una rampa tipo portátil como la mía pero más grande Bueno estamos por acá con Mati, ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá en La Poma, cuidado que va a pasar el amigo Flip doble whip Venga, estamos a punto de cortar mi nueva horquilla pirate La pata a palo versión 3, no pata a palo versión 3 Vamos a cortarle un poquito el poste porque está bastante largo Vamos al lío Os voy a dejar el link de esta horquilla para que la veáis si queréis comprarla o simplemente ver las especificaciones El gasquito rosa, sí señor Aquí el señor lechuga que le dicen así, lechuga, ¿vale? Básicamente no es que me esté riendo él, es que le dicen así No, que me gusta, me gusta comer lechuga Me gusta comer lechuga, así que ya sabéis Bueno, quería deciros que él acaba de empezar a montar en BMX, o sea, ¿cuánto llevas montando? Un mes o así ¿Un mes? Un mes y los viernes Solo los viernes, ¿no? Sí Y él pues quiere probar un poco todo y ahora está aquí dándole un poco al pump track, ¿vale? Está cogiendo velocidad, está aprendiendo algunos trucos Lo que pasa es que mirar cómo ha venido Creo que ya todos sabemos Y lo largo que soy, ¿eh? Y lo largo que es ¿Cuánto mides? 1,95 1,95, madre mía Lleva una bici 21, pero aparte se la lleva, los pantalones estos cortos Y como se caiga va a flipar ¿Vale el pump track? ¿Este? Sí ¿El tiro? Vamos, gente Vamos, pomete fuerza abajo No, pavimentos Did I hit, eh? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Bueno, pues trae bien, eh. Pero ya va, hace bien, un poquito más de velocidad y ya está. Que me ha dicho que ahora le mando los brazos, ¿no? Para agachar más, sí. Tienes que encogerte hacia arriba, para que ahí se suba, y acompañar siempre la rampa. Y el peso atrás, ¿no? El peso atrás, así que. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Vamos! Termina diciendo Zaragoza Zaragoza La rampa que está ahí colocada, voy a intentar saltarla hacia fuera y voy a probar a ver qué tal va Pero Jonathan dice que él se lo hace hacia adentro, o sea, al revés De la rampa al boble ¿Qué? ¿Lo hace? De la rampa Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! Voy atrás Leyendo los comentarios en uno de los vídeos vi que me poníais un reto que era de montar un manillar de mountain bike en una BMX Así que vamos a probar este reto, vamos a intentar montar un manillar de mountain bike en la BMX A ver si podemos hacer trucos, hay que tener en cuenta que el manillar de mountain bike o de bici de dir nuevamente Es un manillar más ancho a la hora de donde se coge con la potencia, así que a lo mejor tenemos que montar la potencia también Pero bueno, vamos a probar a ver qué pasa Por aquí está Hugo Y Hugo se va a ofrecer a hacer este reto Vamos a montar el manillar de su mountain bike en mi BMX Y lo vamos a hacer también con el manillar de BMX en su mountain bike Vale, hemos quitado el manillar de aquí Vamos a comer el de BMX aquí Y Eri que está poniendo ahí el de mountain bike ¡Hostia! Se me ha quedado jugado para bici, parece el rollo de carrera, talco ¡Dios! Eri, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien Justo y se tira Vas a salir disparado por encima del manillar, ¿eh? ¡No, no te puedo hacer! ¡Oh, te empunta mucho! ¡No, no te puedo hacer truco! ¡Wow! Es que gira así, ¿eh? Como que no hay tirón de la bici Queda quieta en la isla, ¿no? ¡Oh, tiró pa'lante, tío! ¡Yeah! Me empunta mucho Me empunta mucho, tío ¿Cómo la ves? ¡Wow! Un poco rara Muy alta ¡Dios! ¡Vaya aéreo con ese cacharro, tío! ¡Muera que flipas! Me gusta un montón, tío Queda guapa, tío, en verdad ¡Venga! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Qué caso, chaval! ¡Qué cosa más rara y alta y de todo! Parece para ser Willy ¡Es verdad, Willy! ¡Eh, pero es súper cómoda, eh! ¡Es súper cómoda, tío! ¡Dios! ¡Felicidades! ¡Ajá! ¡Helicidades! ¡Felicidades! ¡Muy, gracias, tío! ¡Jajaja! ¡No! ¡Aaaah! ¡No! ¡No! ¡Aaaaah! ¡Me voy a matar! ¡Aaah! ¡Wooow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Te quedas muy bien, tío! ¡Aquí estoy cómodo, tío! ¡Aquí sí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Este es más para ti! ¡Cómo te ves tú! ¡Parece que voy a ir un camello aquí! ¡Un caballo! ¡Hija! ¡Uff! ¡Jajajaja! Erick dice que se va a tirar frontflip con mi BMX con un manillar de mountain bike. ¡Está loquísimo! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Gira a los manos, eh! ¡Gira bien, eh! ¡Tú lo que estás, tío! Ahora has animado a Hugo y vamos a tirar a Outflip también. ¡Vamos a darle un clima en el cuadro! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Te lo juro a probarlo! ¡No hago nada yo! ¡No hago nada! Porque la suspensión te empuja al final. ¡Te empuja para atrás! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, nos hemos venido a la parte del trial con Mr. Lechuga y como ya sabéis él es un entrenador de CrossFit y demás, así que aquí tenemos unas cintas que ha traído para hacer un poco de ejercicio y hacer un entreno y esto nos ha ayudado a fortalecer los músculos y evitar las excesiones. Y le estabas haciendo así, moviendo la cabeza. O sea, que el cuerpo tiene que estar ahí intentando... Bueno, hemos acabado el entrenamiento, ha estado bastante fuerte, hemos hecho un montón de cosas y bueno, ha estado muy bien para las articulaciones. Sí, sobre todo al caer, que no nos trozamos el tobillo, tener fuerza en el abdomen. Para al caer del BMX o del skate, pues estar fuertes y no lesionarnos y no hacer movimientos compensatorios, que a lo mejor no dura la cadera, el cuello, el hombro... Aquí vamos a dejar este vídeo, espero que os haya gustado el reto que hicimos muy loco con la mountain bike y vamos a intentar llegar con este vídeo a unos 8.000 likes y va a ayudar muchísimo al canal y a seguir haciendo retos así. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!